Porque pese a que el equipo se fue prácticamente, completamente al frente, el equipo tácticamente seguió muy bien. No, pues se han trabajado algunas cosas, obviamente sobre la marcha tenemos que improvisar algunas también. Pero a veces ustedes creen que la parte de la marcha se ha ganado, se ha ganado, se ha ganado. Nosotros quedábamos con dos, quedábamos con dos, uno nos convenció que lo que hacía era meterse a la parte de la marcha nada más y el otro era el que daba el equilibrio. Entonces yo creo que la versatilidad que tienen los jugadores nos permite a nosotros, la madurez también que tienen. Yo creo que somos un equipo muy maduro y que hay jugadores que saben llenar espacios. Bueno, buenos días. Viene una serie entre Belén, prácticamente un equipo que ustedes conocen muy bien, que va a ser aquí en el mismo Rosabar Cordero. Entonces, más precisado, cómo ven esa serie y cómo han trabajado el grupo para iniciar y qué tan importante es los días hasta el martes para poder prepararnos. Bien, vamos a enfrentar a un rival, sobre todo que tiene muy buena tendencia la pelota, que trata bien la pelota, que la pone al piso, que juega pie a pie y eso es importante. Yo creo que es un equipo que te deja jugar también, equipo que tiene buen contragolpe también y bueno, sabiendo el rival que es, siempre nos ha complicado acá en casa. Nosotros, pues lógicamente es una semana quebrada, como llamamos nosotros, vamos a trabajar el sábado, vamos a entrenar domingo, lunes ya terminaremos de preparar el partido para jugar el día martes. Así que, pues, nosotros le estamos dando todo el interés a este partido, queremos seguir avanzando en la Copa y para eso, pues, tenemos que luchar 180 minutos contra un gran rival como lo entendimos. El minor, se salió el antiguo, la situación también de Yendry, ¿le diálogo que no va a incorporar algún otro delantero definitivamente? Por el momento no, por el momento no, ya veremos sobre la marcha, si hará falta un número nueve más, pero bueno, ya lo importante es que estamos recuperando a Cristian Lagos también, ahí tenemos a Kenny, tenemos a Hansen, tenemos a Runny que puede jugar ahí también, tenemos a Vega, entonces yo creo que hay muchas variantes, muchas variantes que podemos utilizar nosotros ahí, ya como te digo, sobre la marcha ya se verá si se necesita otro número nueve. Sí, Mario, precisamente también con esa pregunta, el miércoles después del partido nos dijo don Orlando Moreira que efectivamente si se da la salida de Yendry, vendría un jugador extranjero. ¿Qué características, ustedes como cuerpo técnico, tienen de ese jugador, un jugador rápido, por afuera o un jugador de área, como nos había dicho Mauricio Solísio? No, pues, nosotros nos interesaría un jugador de área, nosotros creo que tenemos muchas variantes por los costados, tenemos jugadores que desbordan muy bien, como es el caso José Sánchez, el caso Ronnie Mora, el caso Ryan Vega, el caso José Luis Cordero, muchísimas variantes tenemos, entonces yo creo que nos interesaría más un 9-9 que termine la jugada, que pueda acompañar a Jonathan, que pueda acompañar a Kenny en su momento. Me imagino también sobre la Conca Champions, Herediano tiene un plantel muy amplio, ¿cuál es el objetivo tanto en el Campeonato Nacional como en la Conca Champions? Y si sienten, se sienten en deuda con la afición por lo ocurrido el torneo pasado en la Conca Champions. ¿Le parece a usted que estamos en deuda? Herediano fue el invitado del torneo, entró por invitación, a mí no me parece que estemos en deuda, creo que hicimos una Conca Champions muy buena, muy buena, estuvimos a un paso de poder avanzar a la final, pero no creo que estemos en deuda en ningún momento. Creo que Herediano enfrentó a rivales de mucha categoría, que económicamente son superiores, muy, muy superiores, creo que eliminamos al bicampeón de México, tiene su mérito, después enfrentamos al equipo más poderoso de América, económicamente, en su planilla, como es el América, entonces yo creo que no estamos en deuda en el Conca Champions, hemos hecho unas presentaciones muy dignas y lógicamente queremos apuntar a lo más alto en ese torneo, en el torneo local, queremos buscar el bicampeonato, de eso está muy claro, y queremos llegar a lo obviamente de pasar lo que hicimos el torneo pasado en Conca Champions. Mario, el equipo Herediano lo vimos en México, es muy ofensivo, esta es la idea que tiene el técnico de movir yaques, es muy rápido por las bandas, por los costados, han venido muchos refuerzos, efectivamente, con esa característica, de mucha velocidad, ¿eso es lo que busca Herediano en este torneo? Sí, sí, es lo que busca Herediano y es lo que gusta al cuerpo técnico, yo creo, eso es lo que queremos, es un Herediano muy ofensivo, rápido por los costados, que tenga mucha variante, que en el grupo contra uno sea determinante los jugadores que tenemos, y creo que lo que vieron de Herediano en el partido pasado es lo que nosotros queremos, un Herediano rápido, un Herediano con buen manejo también, pero que también sea muy disciplinante por los costados, es por lo que te digo de que, pues, si Herediano se va, sería importante que traigamos un medio de área para que ayude a Vance y a Kenia a culminar esas jugadas. Juan, sí, Mario, una última. Debido a que Herediano es tan convencido, que es tan importante es los jugadores que están en selección, me refiero que se han perdido la pretemporada, pero eso les va a afectar para lo que es el inicio del torneo. Tenemos que valorarnos, tenemos que esperar que vengan de la selección, obviamente no han jugado mucho, no han jugado, pero también se están entrenando, entonces hay que esperar que ellos vengan, ver el nivel, trabajar con ellos, hablar con ellos también, ver cómo se sienten, yo creo que ellos mantengan vacaciones también, entonces tendremos que darles unos días para que ellos puedan despejarse un poco también, pero ya lo doyemos en el momento que ellos regresen de la selección, obviamente vamos a respetar muchísimas cosas, porque si están en selección es por algo, pero sí, vamos a esperar a que ellos vengan y conversar. Gracias, señorita.